Mi son alzato Bueno, el día de hoy vamos a hacer como un pequeño paseo, digamos un pequeño viaje por el sur de Italia La idea es reconocer y conocer este sur de Italia Que siempre de alguna forma ha quedado relegado Por diferentes cuestiones de la historia Siempre se lo ha tenido aparte ¿Sí? Sí, mayormente cuando una persona decide elegir visitar Italia Elige principales ciudades como Firenze, Roma, Milán, Venecia Dejando quizás una línea, trazando quizás una línea imaginaria de Roma para abajo que no se visita Y encontramos una riqueza, una riqueza histórica Una riqueza cultural Igual o tan importante como es la del norte o la del centro de Italia Por ejemplo, vamos a Campania, la región de la Campania Donde encontramos ciudades conocidas como Napoli Como Pompei, como Salerno Perdón, como Pompei, como Mercolano, Positano Toda la costa amalfitana ¿Sí? De gran belleza natural De gran belleza natural Muchísima gente lo visita durante el verano Napoli también, más allá de su presencia natural De sus volcanes, de su hermoso, hermoso, digamos, su hermosa costa También nos invita a conocer su historia, su arte ¿Sí? Desde los más diferentes, digamos, estilos Después, también, Puglia Puglia, el taquito de Italia También tiene su belleza Por ejemplo, ahí podemos encontrar una pequeña ciudad Que se llama Alberobello Donde encontramos Itrulli Itrulli son unas pequeñas casitas Muy particulares De forma... Con un techo cónico Podemos decir Parecen... Siempre digo Cuando le digo a mis alumnos Parecen casitas de pitufos Pero también son muy bonitas Y también parte del paisaje de la costa ¿No es cierto? Todo esto va acompañado de mucha, mucha, mucha costa Mucho mar Y, obviamente, de una cuestión cultural y artística grandísima Tenemos que pensar que el sur de Italia Estuvo... Estuvo y tiene grandes características del periodo griego ¿Sí? Tenemos que hablar de la Maña Grecia Fue parte de la Maña Grecia Tenemos que recordar también que el sur de Italia Tiene que ver con los españoles Con los franceses Con los árabes también Realmente invitándonos Invitándonos a conocerlo Invitándonos a ser pati Y poder zambullirnos en esta... Una experiencia de conocer A nivel de paisaje A nivel cultural Y a nivel artístico Los diferentes ciudades Claro Por ejemplo En Sicilia También En Sicilia tenemos Palermo Agrigento Donde vamos a encontrar ruinas Ruinas, por ejemplo Ruinas griegas ¿Sí? Ruinas griegas Que en muchos casos En muchos casos se encuentran mejor estados Que en la propia Grecia Así que Es Un poco La idea es Que Todo aquel que está escuchando Y se interese un poquito Para el sur Pueda Ponerse a buscar un poquito Quizás en internet En youtube Y encontrar esas bellezas Que tiene Que tiene Tanto La parte insular Digamos Como la parte Peninsular Del sur de Italia ¿Sí? Con Con Sicilia Con Calabrio Basilicata Apulia Campaña Abruzzo Molise Anche Todas con sus pequeñas particularidades Que nos invitan a conocerlas Claro Bueno Y el sur de Italia Tan menospreciado Como vos siempre lo decís Que La gente recuerde por Maradona ¿No? Maradona Alguien que Claro Exactamente Participó de Lápoli Que rescató Mucho al sur de Italia ¿No? Siempre Más atrasado Respecto a otros lugares Del país ¿No? Sí En realidad Tiene que ver No con Con una cuestión De estar atrasado Porque Porque Están atrasados Si no Si no Diferentes Diferentes Políticas Diferentes Consecuencias De la historia Lo llevó A ese punto Pero Si Digamos A través De diferentes Aspectos Digamos Tenemos que pensar Que muchas cuestiones De la literatura Muchas cuestiones Del arte También surgen Del sur de Italia Pero obviamente No se habla Del sur de Italia En esos casos Se dice Italia general Pero Digamos La historia Lo ha relegado Siempre al sur De Italia Es por eso Que nosotros Con nuestra Con nuestra Digamos Con nuestro ciclo De regiones ¿Sí? Nuestro ciclo De regiones De Italia De la Regione Donde Tomábamos Todos los meses Una región Diferente Obviamente Obviamente Que le damos La misma importancia A todas las regiones De Italia ¿Sí? Tratando De Conocer Aquellas regiones Que menos De las que menos Se habla ¿Sí? Porque obviamente Del Lazio Digamos Del Lazio Con su Digamos Con su capital Roma De la Tocana Siempre Cada cosa Tiene lo suyo ¿No? Para aquellos que se quieran Contactar con Coeli ¿Cómo hacen? Se pueden comunicar Al 470 6802 ¿Sí? O Se pueden Por mail Coeli Arroba Fivertel Punto Con Punto Ar Por Facebook Coeli Idiomas O Acercándose A Maipú 778 Segundo 11 La semana que viene Vamos a estar Comenzando Los cursos De italiano Para nivel Inicial Para aquellos Que quieran Sumarse Y Apuntando A Que este curso Sea también Parte de la Preparación Para los Exámenes B1 De la Universidad Roma 3 Muchas gracias Por el contacto Nahuel Como siempre Gracias a ustedes Hasta la semana que viene Saludos 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 ¡Gracias!